...incluso perdió un ojo al ser atacado con un arma blanca. Vamos de inmediato a conocer toda la información junto a Rodrigo Ugarte. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Claro que sí, un hecho de inusitada violencia fue el que se vivió acá en el terminal sur de Santiago... ...a eso de las 9 y media de la noche de este lunes. Cuando tres individuos que presumiblemente estaban esperando un bus para viajar al sur... ...se paseaban por los andenes sin portar sus mascarillas. Es en ese momento cuando una guardia de sexo femenino se acerca a decirles que para estar dentro de este recinto... ...es obligatorio el uso de la mascarilla por el protocolo COVID. Ellos empiezan de inmediato a insultar a esta mujer. Esto llega a oídos de otro guardia que se acerca a esta discusión y empieza a subir de tono. El guardia le dice que para estar a los andenes y para subirse al bus tienen que obligatoriamente portar su mascarilla... ...si no tienen que ir a esperarlo a la calle e ingresar al terminal cuando el bus llegue. El sujeto en ese momento habría exhibido un boleto de bus que dice yo pagué así que me quedo acá, no me voy. Comienza a subir de tono esta discusión y es en ese momento cuando se acerca un segundo guardia... ...que de inmediato es apuñalado por la espalda por uno de estos sujetos... ...recibiendo cinco cortes en diversas partes de su cuerpo y el primer guardia que estaba en la discusión con ellos... ...es atacado violentamente en la cabeza, recibiendo una apuñalada que tiene comprometido uno de sus ojos. Fue trasladado rápidamente a la mutual de seguridad que está muy cerca de acá... ...donde ya ha sido intervenido quirúrgicamente dos veces para tratar de salvar la visión del ojo izquierdo... ...de este funcionario privado, guardia de seguridad del terminal de buses que fue violentamente agredido por estos tres sujetos... ...que luego de esto se dieron a la fuga en dirección desconocida. Escuchemos precisamente a la policía de investigaciones que tiene a cargo las diligencias para esclarecer este hecho... ...y dar con los tres responsables de este brutal ataque. Portando armas cortantes comienza una discusión y una pelea con el personal de acá del terminal... ...agrediendo a dos funcionarios, dos guardias, quedando uno de ellos con lesiones en la región del tórax... ...heridas cortantes y el otro con una lesión en su globo ocular. Eso es lo que se está tratando de establecer para poder ver bien si es que ellos previo a la agresión... ...hicieron compra o no de boletos para poder subir algún bus. Eso es lo que se está tratando de establecer conforme a las cámaras de seguridad que pertenecen acá al terminal de buses. Bueno, lo que se ha aclarado hasta aquí es que ninguno de estos tres sujetos volvió al terminal de buses... ...para abordar alguno de estos microbuses que parte a esa hora de la noche con destino al sur. Están siendo intensamente buscados por la policía de investigaciones. Se han periciado todas las cámaras de seguridad del perímetro para tratar de establecer la identidad de estos agresores. Quien se refirió también a este hecho es el alcalde de Estación Central... ...puesto que este terminal de buses, el terminal sur, es de propiedad del municipio. Está concesionado a una empresa privada que es la que tiene que aportar todas las medidas de seguridad... ...para que los pasajeros que llegan a esta principal terminal terrestre de Santiago... ...tengan las medidas disponibles para precaver su seguridad. Escuchemos precisamente al alcalde refiriéndose a esta concesión. En esta misma circunstancia se repiten a diario, en situaciones de violencia, de narcotráfico... ...un sinfín de externalidades que ha generado contar con un terminal... ...terminal que por lo demás, en una concesión que hace más de cinco años se entregó... ...hoy día no está cumpliendo conforme a lo que se comprometió. Se nos dijo que íbamos a tener un terminal que era mucho más seguro... ...un terminal que iba a ser mucho más moderno... ...hoy día tenemos un terminal que ni siquiera nos ha pagado... ...tiene una deuda tremenda con nosotros de más de 500 millones. Por la misma razón nosotros vamos a fiscalizar que efectivamente se están cumpliendo... ...principalmente las normas de seguridad que es lo que corresponde hoy día poder establecer. Bueno, ¿y qué responde la administración del terminal respecto de esta imputación que hace el alcalde? Dice que ellos cumplen con las medidas de seguridad que exigen las fases de licitación. Tienen 10 guardias por turno encargados de la seguridad... ...pero que son guardias privados que no tienen ni una posibilidad de, más allá de portar un chaleco anticortes... ...algún otra medida de seguridad que les impide a ellos ejercer acciones de defensa en contra de sujetos que estén armados. Y que lo que ocurrió anoche en este terminal es un hecho inédito de suma violencia... ...puesto que lo que aquí sí se registra, dicen, son hurtos. Pero hechos de esta naturaleza es primera vez que se registran dentro del terminal según su administrador. Escuchemos. Los guardias usaban chaleco anticorte. Los chalecos, para tener tranquilidad, fueron periciados por la brigada de homicidios. De hecho, se los llevó la brigada de homicidios. Y lamentablemente, el arma blanca que fue propinada a los golpes era muy larga, era muy grande. Y lamentablemente traspasó el chaleco. Eso es lo que estamos buscando. Esa es la mesa de trabajo que estamos teniendo hoy día. Es que haya más presencia, ¿no es cierto? De Carineo, haya más presencia de inspección municipal. Nosotros también adaptarnos a otros protocolos de seguridad para justamente fortalecer la mayor presencia. Claro, mayor presencia de seguridad, Rodrigo. Esto es un tema que vemos en este caso, que es bien extremo, pero que vienen reclamando desde hace muchísimo tiempo las personas que están justamente en ese lugar. No solamente quienes trabajan allí, sino que también pasajeros que permanentemente se ven expuestos a situaciones de robos u otro tipo de agresiones en ese mismo punto. Claro que sí. Bueno, desde hace muchos años nosotros mismos hemos constatado la inseguridad que se vive afuera en el eje Alameda, producto de los lanzazos y de bandas que operan en este sector. Esa inseguridad a veces se traspasa también al interior de este terminal de buses, donde ni siquiera para la administración es desconocido que aquí se producen hurtos. Pero hechos como el ocurrido anoche no se habían registrado. Y precisamente el alcalde de Estación Central ha dicho que lo que falta aquí es presencia policial. Que la comuna es la que más creció en términos de habitantes en los últimos años. Más de 80.000 habitantes en los últimos años y carabineros disminuyó. Le hace falta 300 carabineros para tener una dotación normal dentro de esta comuna. Y precisamente a este hecho se refirió quien fue alcalde de la comuna en el periodo pasado y que ahora es ministro del Interior. Rodrigo Delgado, escuchemos. Habla de que lamentablemente hay personas que no solamente no cumplen muchas veces la normativa sanitaria, sino que demuestra la alta agresividad. Con todos los municipios, Carabineros de Chile colabora permanentemente. Si usted ve, cierto, las redes sociales, los municipios en general, siempre hay trabajo mancomunado y en conjunto entre carabineros y la comunidad a través de los municipios, a través de distintos organismos. Y por supuesto vamos a seguir trabajando en esa línea. La presencia policial es importante y por eso también el equipamiento y la dotación también lo son. Y en ambas líneas estamos trabajando. Claro, mayor presencia policial. Eso es lo que pide la gente en las inmediaciones y dentro del terminal de buses. En otro punto, en la mutual de seguridad se están haciendo todos los esfuerzos para salvar la visión del ojo izquierdo de este funcionario de seguridad atacado acá en el terminal. Ojalá que eso sea posible. Compañeros, ustedes en las claves centrales. Gracias, Rodrigo, por la información. Buenas tardes.